No quería irme a la cama sin antes decirte que te amo, que pases una hermosa noche y que ya sueño con el día en que podamos estar juntos para siempre. Y que ya no tengamos que separarnos en ningún momento. Sé que nos ha costado mucho lograr muchos objetivos en nuestra vida. Pero me siento feliz porque tú ya lograste lo que querías. Ahora falta lo más importante, nuestra boda. Me siento la mujer más feliz de este mundo. Porque voy a tener al hombre más trabajador y más hermoso de este mundo. Gracias por complacerme en todo. Gracias por valorarme y pedirme que fueras tu esposa. Gracias por esforzarte tanto, por llevar lo que tanto queremos a cabo. Agradezco tanto a Dios por permitirnos llegar casi a ese día en que por fin unamos nuestra vida, mi amor. Cada día sueño con ese momento y mi corazón se llena de felicidad a saber que muy pronto.